Ha sido tan difícil El enemigo ha usado tantas personas Para dañar a tantos de los que están acá El enemigo ha usado a tu misma familia El enemigo ha usado Cualquier persona la ha usado Pero esta noche tienen que haber sinceros A ver todos juntos Donde quiera que esté levante sus dos manos al cielo Hay una unción celestial esta noche aquí Esta noche le tienes que decir perdóname Señor Perdóname por no darte el tiempo Esta noche tienes que decirle perdóname Señor Por no darte el valor Por no caminar todos los días con Dios Este evangelio no se trata de una religión No se trata de privilegios Este evangelio se trata de relación Relación con Dios Estar con Dios Ese es el verdadero evangelio El verdadero evangelio es abrazar la presencia de Dios El verdadero evangelio es amar la presencia de Dios ¡Eso, eso, eso, eso hermano! ¡Tenemos aquí un adorado! ¡Vamos! 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 Es mi lugar, es mi lugar Y lo miré hasta que suceda Hasta que tu gloria inunda mi verdad Y lo miré hasta que suceda Hasta que tu gloria inunda mi verdad Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar Yo no quiero llegar Yo no voy a llegar Yo no voy a llegar Y lo miré hasta que suceda Hasta que tu gloria inunda mi verdad Y lo miré hasta que suceda Hasta que tu gloria inunda mi verdad Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar Yo no voy a llegar Yo no voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Está cayendo Está cayendo Está cayendo Su gloria 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 奶 Su gloria Señora la gloria La gloria Su gloria Su gloria es la gloria a Dios. Está cayendo aquí, salando en paz, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Mucho lo quiero decir, quiero ser como tú, quiero ser como tú. Ya no quiero ser el mismo, ya no quiero ser el mismo. Ya no quiero ser el mismo. Ya no quiero ser el mismo. Quiero ser como tú, quiero ser como tú, tener tu carácter, tener tu amor. Quiero ser como tú, quiero ser como tú. Solo levanta tus manos, diles Señor. Señor, perdona. Lo que dije hace un año que tenía que cambiar para este año, pero ya va pasando un año, Señor. Y sigo siendo el mismo. Los votos que hice delante de ti hace como un año y dije, este año voy a cambiar mi comunión, este año voy a cambiar mi búsqueda, este año voy a hacer un cambio. Pero quizás no ha pasado el cambio, pero quizás no ha pasado el cambio, dile perdóname, dile vamos. Ya no quiero ser el mismo. Ya no quiero ser el mismo. Ya no quiero ser el mismo. Ahí está. Ya no quiero ser el mismo. Ya no quiero ser el mismo. Ahí está. Suelta tus cargas ahora. En esta noche tienes que declarar victoria. Hay dos cosas que puedes hacer esta noche. Tienes que escoger, ¿vas a dejar que Dios empiece a orar o vas a seguir siendo arrastrado por el diablo? ¿Vas a dejar que Dios empiece a hacer cambios en tu vida? ¿O vas a seguir dejando que el diablo siga jugando contigo como que fuera su juguete? En esta noche tienes que decidir qué quieres hacer. En esta noche tienes que decidir dejar que Dios empiece a limpiar tu vida, a cambiar tu vida. O dejar que el diablo te siga arrastrando. Pero si dejas que Dios limpia tu vida, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Empieza a sumergirte y empieza a dejar que Dios empiece a cambiar todo en ti. Ahí está, ahí está, ahí está. Empieza a sacudirte en el nombre de Dios. 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 Empieza a sacudirte en el nombre del diablo. Empieza a sacudirte en el nombre de Dios. Ay, vino nuevo, 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 ay, vino nuevo Debe que empiece a limpiar tu vaso y que ponga vino nuevo en ti Tu vino se está acabando, ay, vas a llevar vino nuevo Derrame de tu vino celestial, cámbiame, fielame, salivó Derrame de tu espíritu de amor, bautízame con tu fresca función Derrame de tu vino celestial, cámbiame, fielame, Señor Derrame de tu espíritu de amor ¡Ahí está, prueben! ¡Ahí está, señorita! ¡Ahí está! ¡Ahí está! La gloria se empieza a despedir sobre sí ¡Más! 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 ¡Vamos! Bautízame con tu prescanso Derrama de tu espíritu de amor Que tu viento respiro ¡Sombra! ¡Sombra! Bienvenido, Padre Bienvenido, Hijo Bienvenido, Espíritu Santo de Dios Bienvenido, Padre ¡Oh! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Gloria al Padre Gloria a Dios Gloria al Espíritu Más señorita, más señorita, más señorita Gloria al Padre Mira que el Espíritu Santo empieza a quitar toda la tristeza Todo el olor, toda la angustia, toda la miseria Se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va Se tiene que ir, se tiene que ir Se tiene que ir Tiene que empezar cambios en tu vida En tu casa, en tu matrimonio, en tu carajo, en tu familia Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Sí Gloria al Padre Gloria al Espíritu Gloria al Espíritu Santo de Dios Gracias Padre Gloria al Padre Gloria al Espíritu Ahí está su gloria Ahí está su presencia Ahí está Sabes lo que pasa cuando clamas Que tu clamor llega hasta el cielo Y sólo así vas a defenderte de las amenazas del diablo Cada vez que clamas, cada vez que clamas Sólo así podrás defenderte contra las amenazas del diablo Contra los tangos del diablo Clamale 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 Si Él te dice clame a mí Yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes que no has visto Te vieron llorar Te vieron llorar Te vieron sufrir Pero es mejor que te vieron llorar y te vieron sufrir Porque verán como Dios va a empezar a levantarte Que vieron fracasado Es mejor porque verán como Dios va a empezar a levantarte de gloria en gloria Y dirán ¿Qué es lo que hizo? Tú no vas a hacer nada Es Dios quien va a empezar a trabajar en tu vida Tú no vas a hacer nada Porque nosotros con nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada Es Dios quien va a empezar a levantarte Y verán los que se rieron de ti Verán los que te amenazaron Verán como Dios va a empezar a obrar en tu vida Ah, pero tienes que creerlo Tienes que activar tu fe Tienes que creerlo con fe No debes rendirte No debes dejar que el diablo se humilla Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está el poder de Dios, hermana de Siva No pierdas tu fe Sigue creyendo, sigue creyendo, sigue creyendo con fe Yo no sé cuánto tiempo has derramado lágrimas, pero sigue creyendo Si tuvieras fe Si tuvieras fe Si tuvieras fe Así que encía mi hermana, el Señor te va a ayudar Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Señorita, paz, paz Mira, Jesús está aquí Paciencia verbal, el Señor te va a ayudar Se descienda, se descienda, se descienda, se descienda, se descienda, se descienda Te está administrando ahí donde estás en tu lugar Te está administrando allá atrás Aquí en medio, aquí adelante Es el poder del Espíritu Santo que te toca, te toca, te toca Vamos, deja que se descienda sobre lluvia Vamos, deja que se descienda sobre lluvia Eso es Que descienda hoy Que descienda hoy Esa gloria sobre mí Que descienda hoy Que descienda hoy Que descienda hoy Esa gloria sobre mí Llénalos oWA En esos corazones macíos, Señor Llena nuestro corazón es Señor Destábra nuestra vida, Señor Llénalos con tu presencia les arroja Señor, Señor Y él amé, y él amé Y él amé, y él amé Señor, Señor Y él amé, y él amé Y él amé, y él amé Y él amé Y él amé, y él amé Más, 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 más Úsame, úsame, y úsame, y úsame Y él amé Y él amé Ahí está Se va, 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 se Amos en victoria Su espíritu te hiela Su espíritu te salga Su poder es el que te está ministrando Ahí donde estás Su poder es el que te está guiando Su poder es el que te está restaurando Su poder, su poder, su poder, su poder Es el poder de Dios Es el poder de Dios, señorita Más Más Más, 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 más Ahí donde estás, ahí donde estás, ahí donde estás Háblale, 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 háblale Háblale, háblale, háblale Cristo yo te amo Cristo yo te amo Cristo yo te amo Háblale, 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 háblale Nunca te canses de buscarle su presencia Puede que hoy no pasa nada Pero sigue buscando, sigue entrando en su presencia Puede que hoy al regresar a casa Puede que no ha pasado nada Pero sigue creyendo y sigue buscando en su presencia Dile, no te canto por lo que me das Te canto porque sé que mereces mi alabanza No hay nadie como tú No hay nadie como tú Se rompe toda ansiedad Se rompe toda ansiedad Toda tristeza, toda amargura, todo dolor Se tiene que ir Se tiene que ir en el nombre de Dios Todo lo que ha lastimado tu corazón Tienes que dejar que se vaya de tu corazón Toda herida que traes dentro de tu corazón Tienes que dejar que Dios empiece a arreglarlo Tú solo no puedes hacer nada Quiero más de tu presencia Quiero más, quiero más Dile, quiero más Quiero más Quiero más Quiero más Gracias por tu presencia Gracias por amar Gracias por tu presencia Un día más 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 Un día más